en el país vasco hoy vamos a disfrutar vamos a grabar tres pedazos de vídeos que os vais a poner todos que vais a flipar estamos hoy rematando no estamos empezando bueno rematando no estamos empezando el curso de guías micológicos de micosfera estamos rematando estamos echando un ojo no identificando especies estamos con una pedazo de profesional del sector que es alucinante que es marzamora es una máquina y bueno estamos en un zama os vamos a ir a todos los vascos para ir para chines calerría vamos a aquí estamos en uzama en el ayedo un ayedo la primera vez que pillo un ayedo estoy súper contento estoy flipando y dicen que no hay especies los jodíos me voy a ir para allá con el palo lefis y vamos a ver porque han visto una seta que aquí es bastante consumida y tiene bastante controversia el sector setero que es el clitocibe nebularis así que bueno vamos a pillar aquí a los colegas de marrón para que no se peguen un poquito aquí vamos a ver aquí y hoy vamos a pasar estamos con carlos con arturo con gabriel con sita vamos para allá chavales mirad 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 vamos para acá no cortes no peinó game estamos aquí con el tío carlos y cosita y el carlitos que tal carlitos que opinas de la experiencia es una experiencia así extrasensorial lo que nos gusta en tierras vascas hay que presentar este hombre que es una máquina para ver y encontrar chantarela le llaman el alcón chantarelo chaval se va se pone ahí se montan el avión que te va a fichar donde están los setales no he visto el idioma fino que ojo tiene jodido como una seta tan rica que nos gusta a todos hemos hecho un fichaje increíble a los naranjitos vamos a dar por saco aquí a la gente un poco que es que no quieren salir pero a mí me da igual nada más que no lo voy a cortar arturito una pasada aquí estamos en los ayudos de navarra disfrutando con microsfera con marza mora ya la introducido yo a la cita en nuestra profe la queremos como la queremos y lo mejor de todo esto que seguro que esto luego en la nota influye dice la erupción a lotería ay si me toca yo se la tiro pa por si huele a coja estamos con gabriel un máquina gabriel no quería salir pero ya no tiene escapatoria me ha pedido me ha pedido derechos de autor guarda forestal ojo anda él aquí a los furtiveos andales al loro que valga bien con la vara avellano y la lia parda vamos a pillar aquí uno que está ahí que mira se esconde detrás se quiere esconder ahí está ahí luego luego cuando se caliente la protección tenemos mañana que flipas cuéntanos qué te parece todo esto está gozando no espectáculo de paisaje esto hemos estado con javier con javier es uno de los javier el micólogo verdad de la del parque de uzama es un fenómeno es javi si nos ves te queremos bueno a ver si no ves coño eh carlos venga cuéntanos háblame de tu ansiedad qué tenemos aquí aquí tenemos a cuánto estamos antena hoy a qué día estamos díselo o por ahí no me digáis dónde no lo decimos exacto para que no vengáis y os la llevéis vamos a ser como el emilio josé setas que vamos a poner el periódico de fútbol pero no no hace falta así es que tampoco para qué para qué venga a ver cuéntanos un poco así así por encima para que luego digáis que no hay setas en el país bajo que tenemos que van y los asquerosos de los madrileños que no que no cuéntanos carlos no es tóxica verdad lo que nos da son trastornos intestinales no gastro intestinales se consume previa cocción y la identificamos bien por su color pardo fíjate y luego las láminas muy apretadas y de currantes es verdad mira cómo de correr una que es tóxica que es el entoloma libidum pero el entoloma libidum tiene las láminas escotadas y las láminas escotadas sí entre otras cosas es que es que a ver estamos estamos en el bosque no hemos desayunado un mal café que queréis que os penséis que somos libros andantes pues no somos humanos como tipo mayor pues y con precaución no porque por eso sí que es cierto que dan salen muchos temas ven aquí hombre siempre salgo solo ahora que tengo aquí a mi buen amigo carlos aquí para disfrutar se consume mucho pero también es cierto que manda mucha gente al hospital por tema de intolerancia no es tema tóxico ni te vas a morir ni nada más que si te mueres seguro que a tu mujer le das una alegría si tienes el seguro de eso que es una seta recomendable para gente delicada del estómago bueno nos vamos para abajo ya está plagado macho fíjate mirar en dos minutos macho que llevamos aquí los setales que hay macho para llenar el cesto para llenar el cesto me cago en la leche así que bueno nos vamos para abajo y ya iremos ahí metiendo ahí de marrón a la gente un poco para que mira 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 qué gusto pero voy a cortar y la voy a enfocar desde adelante para que la veamos mejor pero que la cámara cuál es la youtube no aquí no sé si la conocéis pero ahora la enseño mira qué maravilla boletus mira qué bonito estamos a ver si enfoca la cámara hay la luz vamos a contraluz mira y la musga no lengua de vaca ahí está mira cómo asoma jocico eh y esto es como tener relatos de reyes anticipados mirad qué ramarias más bonitas a ver si enfoca la cámara está de rebelde mirad con grito cómo se llama este hongo en vasco en vasco es que es cántabro en cultura yo es que tengo cultura y yo los meto a todos en el mismo saco me vais a matar es el primero que hemos visto en dos días si tampoco hemos buscado hemos estado estamos estudiando estudiando pero bueno a ver si enfoca cuando enfoca esto es una maravilla mira qué bonito tío ahora mismo pues bueno os dejamos ahora bueno estamos aquí y esta mañana con ayer conocí a un tío muy majo que se llama arturo y me acuerdo unas palabras que a mí me llegaron que me dice joder machita que te conozco no sé qué no sé cuánto lo que vamos a aprender de ti me dijo y la verdad es que el tema del ayedo me tengo por aquí arturo el tema del ayedo me ha dado así como un plan una una bofetada de humildad porque una cosa tengo que decir que desde que estaba aquí de que aprendió mogollones de arturo y no el de mí o sea él me saca aquí tres cuartas y entonces pues bueno hoy le quiero dedicar estas palabritas a mi coleguita arturo que está por aquí en realidad es buenísima persona pero es muy vergonzoso el tío y nos va a hablar un poquito así por encima un poquito por encima unas pinceladitas que ya sabéis que nos gusta dar siempre un poquito de información y que sean de utilidad los vídeos de que es este ecosistema y para que veáis un poquito lo bueno la potente lo potente y lo bueno que es a ver cuéntanos cuéntanos un poquillo que tú que te mueves aquí por los ayedos y yo soy el primer ayedo que cato en mi vida tú que te mueves por estos parajes y todos los ayedos de navarra y en general los de toda la península ibérica que son sólo en el norte de españa donde están con los bosques idílicos con los ecosistemas para buscar visitaciones buenísimos y aquí en navarra tenemos la suerte de tener aparte del ayedo el parque micológico de ulzama que hace una muy buena gestión del ayedo y eso es la verdad que cada vez hay más auge del micoturismo y el tema aquí lo que la gente le interesa en raza es el furtiveo y para qué características tiene el ayedo cuéntanos que porque porque habla todo el mundo siempre habla del ayedo que le pasa a esto que no tenga un pinar por ejemplo el ayedo lo que tiene es una capa de hojas que puede llegar hasta un metro de profundidad en ese suelo debajo de las hojas la cantidad de hongo y de micelio que puede que puede desarrollarse por todo no ahora que si ya ves que hay cientos por no decir miles de variedades y los ayedos pues es que son unos ecosistemas perfectos para la búsqueda de setas la verdad que si yo había escuchado eso estuvo comentando vicente sevilla que alguno le conoceréis que es micólogo de madrid que debido a los planifolios a la caída y a lo ancho de las hojas no vemos que crea unas mantas enormes de humus y eso cuando pega cuando pega el sol entonces lo que hace es que recuerda muchísimo mejor de los pinares y muchísimo mejor que otro tipo de ecosistema en la humedad que pasa porque mucha humedad igual a muchos hongos no tiene fallos así que no vamos a seguir por ahí dando por sacos y un saludo a todos si es que le tenemos que querer es un tío más bueno que el pan me cago en la leche vamos a continuar le da vergüenza ir de la cámara si esto no es nada si no coma a nadie escuchar he visto os tengo que decir una cosa que buenísimo el otro día estuve leyendo un periódico exagerado de bueno arturo mira el otro día que estaba comentado que el otro día estuve viendo un periódico y decía tío ni yo me quedé flipado para que veas cómo va la evolución de las cosas que en la universidad de minnesota habían logrado ya cruzar tío un chucho con un minino y les había salido un chumino vamos a seguir con el tema a ver si que vamos a amar que más se está haciendo la long y por ahí pero no hay que darle su minuto de gloria como a todo el mundo no si no pues venga vamos a ver si ahora corto que al final me voy a nucar que es que lo malo del móvil es que no pilla las pendientes que hay saber pero vaya tela y vamos a seguir vemos aquí mira que caballeros o carlos carlos estás casado se nota se nota ahora voy yo ahora voy yo 122 kilos volando madre yo pero es que me voy a caer mirar el ojo que gracia y voy a grabar madre mía chaval pírala esta carlos graba al revés al revés yo grabo yo grabo venga a ver en un momento le tira al andrillo eeeey jajaja agachate 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 mira aquí mirar eh atención voy a hacer esto aguanta salto ninja eh mira 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 no salte no salte que te apoya a ti aquí ay salto ninja madre madre te llaman cuando vas por la ciudad si no no madre mira chaval mira jajaja 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 os pensé que venir aquí a coger setas de mariconeos chavales streaming in the night algo peligroso mira 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 madre la rubia cuando me vea chaval me va a poner el lomo que se me va a quitar todas las ganas de reirme jajaja 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 mira la mal que mala es mirar eh atención eh mirarla grabándome ahí la tenéis me graba por toda la cara eh no me ha pedido derechos de autor jajaja 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 vamos a pillar hoy y es que el anterior me había salido un poco borroso tengo la de vaca a ver si coge bien los tonos Mira que maravilla Parece al vidum por el color de la De la cámara, pero no, eh Tiene un color seto naranja, como ha llovido La pigmentación de la seta Esto es una maravilla, eh O sea Si queréis Diversidad fúngica Increíble Una maravilla Mira Vamos para allá Vamos para acá Ya se me está pegando el vasco Mira que maravilla Ahora entiendo yo Mira, mira, mira Esto la vamos a sacar así un poquito con cuidado Esta sí que se Permite el arrancarla, eh Mira como no queda prácticamente nada de micelio Bueno, vamos a continuar Con el furtiveo, como digo yo Bicho gordo Pidiéndote moque Bicho gordo Siempre de fiesta Bicho gordo